del aclamado realizador del discurso del rey el británico Tom Hooper llega a la gran pantalla la adaptación cinematográfica del famoso musical de Broadway y la novela de Víctor Hugo Los Miserables y estoy con la simpática, bella, sensual de pelito muy corto Anne Hathaway quien interpreta a Fantine de la princesa Mia Thermopolis, la reina blanca en Alice in Wonderland hasta Gatúbela en The Dark Night Rises, Anne Hathaway es tan bella como versátil, la actriz de 30 años de edad se cortó su larga melena y perdió peso para encarnar a la trágica heroína de esta historia, estabas destinada desde pequeñita a ser el papel de Fantine, mi mamá hizo el papel de Fantine cuando yo tenía siete años y eso dejó una enorme impresión en mí, siento la música en mi alma ¿Qué le cantaste a Tom Hooper durante los Oscars? Canté I Dream a Dream Vas a ganar el Oscar cuando cantaste I Dream a Dream Hay que esperar las nominaciones Un año de transformación física, te cortaste el cabello muy cortito, rebajaste muchas libras y te casaste con el pelo corto Un actor siempre se quiere transformar y todos soñamos secretamente Un actor siempre se quer transformar y todo lo que seee Un actor siempre se quiere transformar L вddddddddbl05 first Un actor